Me imagino que la televisión no la extrañan mucho porque el lavado de los que sobran también tiene esa libertad que no tenían en televisión Ese es un punto fundamental, Mauro porque cuando tú estás en televisión te están diciendo cosas yo siempre usé autífono y entonces no hables de esto, baja el tono, oye no se metan en eso, y yo no estoy para eso o sea, no quiero parecer así como muy creído pero no lo voy a hacer entonces no voy a meterme en que alguien me diga no podía hablar de este tema, y acá en la voz de los que sobran hablo de lo que quiero porque aquí no tenemos censura porque acá cada uno dice lo que piensa elaboramos, es un problema político social, cultural, todos los días de 10 a 12 en la voz de los que sobran entonces claro hay una cuestión de libertad que uno tiene, que adquiere y que no está dispuesto a perderlo ahora, yo sigo también en la voz de los que sobran, desarrollo de temas jurídicos como lo hacían algunos días sí, los miércoles yo desarrollo temas jurídicos para que lo vean sí, sí, los miércoles la voz de los que sobran puede verlo por todas las plataformas de la voz de los que sobran Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, YouTube en TV Cable también en TV Cable en el canal ICUL de Mundo Telecomunicaciones en la Radio Universidad de Chile de las 11 de la noche lo repiten ahí estamos, no sé nos va bien así que puede también anunciar con nosotros tenemos óptica tenemos sí, sí, sí y hacemos análisis político yo hago análisis jurídico también desarrollamos temas de arriendo, divorcio la semana pasada y así vamos desarrollando temas jurídicos también es amplio temas culturales mucho también vienen políticos y así